Pues ahorita estoy parada, estoy inactiva, como se dice, desde marzo 14 estoy inactiva. He tocado agua algunos días, pero no he retomado totalmente. Sí, muchas personas después de la nota me han escrito queriendo apoyarme, porque creo que muchas personas entendieron que yo estaba dando un paso atrás porque no tenía cómo llegar a Tokio. Siento yo que muchas personas entendieron eso. No, yo doy un paso atrás porque no me apoyaron para mi preparación. Entonces sí, yo sigo con esa decisión que yo tomé. Yo la tomé desde hace meses, solo que ¿para qué hacerlo público? Si yo cuentas conmigo misma, con mi papá, mi familia, ya sabían que yo no estaba buscando las Olimpiadas. Bueno, han sido muchas personas así, particulares, que de ellos mismos sale decirme, Sara, qué es lo que necesita, qué es lo que le falta. He recibido una llamada de un diputado, he recibido llamadas hasta de gobernación. He recibido varias llamadas. La verdad es que, digo que disculpenme si no les he contestado, pero que créanme que cuando hice la nota no esperaba recibir el apoyo emocional y el apoyo de las personas, así como lo he estado recibiendo estos últimos días. Sí, yo todavía lo mantengo. Cuando buscan para apoyarme, yo les digo que me apoyen para llegar a Juegos Centroamericanos, que son las Olimpiadas Centroamericanas, literalmente. Si considero que si tanto el deseo de las personas de querer ayudarme, me encantaría poder yo recibir la ayuda y que me ayudaran a retomar y llegar a Juegos Centroamericanos, a defender ciertos de mis títulos y poder ser parte de la selección. No he recibido ningún comentario para mí, a mi persona no he recibido ningún comentario, ningún correo, ningún WhatsApp, no he recibido ni del Comité Olímpico ni de la Federación. Bueno, la verdad, yo solo quisiera que ellos ayudaran a abrir la Vía Olímpica, honestamente. Ya si me apoyan o no, ya yo tendría que pensarlo, la verdad, de aceptar un apoyo o no. Si veo tantas empresas que me quieren apoyar, considero que no voy a necesitar el apoyo del Comité Olímpico. No, la verdad es que no, no siento ya la, 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 cuando hice, cuando hice, cuando acepté la entrevista fue porque me sentí, me sentí conmovida que alguien estuviera buscándome para querer saber cómo estábamos los atletas porque la verdad es que sí nos olvidaron, todos, todos, Comité Olímpico, Periodismo, todos nos olvidaron. La natación, los mejores nadadores de la historia de Honduras han salido de la Vía Olímpica y ese lugar está cerrado desde marzo 14. Lo intentaron disqueabrir, no, 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 no siguió. Entonces, sí, sí es un parón para la natación, para la, para toda la natación en sí. Es un fuerte golpe a la natación porque ahí es donde salen la mayoría de los, de los, de los nadadores olímpicos, de los que representan la selección. Es muy poco el nadador que sale, digamos, de, de Teucigalpa, es muy poco el nadador que sale de lugares privados. Todos los nadadores de Teucigalpa se han formado en la Vía Olímpica y que, y me voy a enojar si alguien me viene a decir lo contrario, porque es verdad. Entonces, yo, yo siento que estamos dando bastantes pasos para atrás. Estamos retrocediendo bastante. Como yo le comenté, yo haber hecho la marca B fue un paso de, 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 de desarrollo, de, de, de levantar la natación. ¡Gracias!